Lo que está pa' ti, nadie te lo quita Hola, soy Colay y me los invito a que no se pierdan el gran estreno hoy Hoy, el estreno de la novela Lo que está pa' ti, aquí, por gama, 7 de la noche, Lo que está pa' ti Ya sabes, chao Lo que está pa' ti, nadie te lo quita